Este 14 de diciembre venía el picnic de fin de año del Partido Obrero en los bosques de Palermo. Luego de haber colmado Luna Park con el Congreso del Movimiento Obrero y la Izquierda, queremos invitarte a participar de este evento político, cultural, artístico y deportivo. Para conmemorar nuestro 50 aniversario, haremos una mesa redonda analizando todas las etapas de estos 50 años de lucha política. Además, realizaremos mesa de debate sobre la violencia de género, el movimiento obrero, contra la impunidad y el gatillo fácil y la situación política en la ciudad de Buenos Aires. Habrá proyecciones, muestras de fotos y arte plástico, un espacio de tango y folclore, recreación para los más chicos y un escenario central con bandas de rock y cumbia. También habrá torneos de fútbol, pole y ajedrez y un buffet a precios populares. El cierre estará a cargo de Jorge Altamira. Venía a celebrar fin de año con el Partido Obrero. Por un 2015 de la Izquierda y los trabajadores. ¡Gracias!